¡Ay, tú no! ¿Qué tal? ¿Sí? Las brujas van a ir a la escuela y si quieres yo puedo transformar la casa ¿Me puedes ayudar a transformar la casa en un cuartito en una escuela? Si quieres Me compro una escuela privada, Jack ¿Por qué decimos para variar cuando nada cambia? ¿Se acuerdan a nuestro barco, los chochos, el sushi y hasta nuestro bote? Y para variar, el chile que me explica no se diga México es mexicana ¿Qué tal? Si dragón bete no solo es sabor manzana te presentamos los nuevos sabores para acompañar tus vidas ¡Sidrago bete a la mexicana!